Hola, ¿qué tal es? Soy Elpiro109 y aquí hay mucha gente... A ver, voy a hablar con mía, eso sí. Ah, si hablas con una, los demás se van. Que no, coño, coño, si tengo que... Tengo que tomar algo contigo, vamos a hablar tuyo, ¿vale? Vamos a jugar... No, en verdad no voy a jugar, vamos a tomar algo ahí en el... En el café y ya está. Tampoco hay que... Cafetito ya, ¿vale? ¿Tú vienes? ¿Me estás siguiendo? No, no vienes. ¡Ven, corre, hombre! No vale la pena... A ver, somos personas adultas, podemos sentarnos... ¿Quieres comer? Sentamos a comer, hablamos de algo, regalos... Toma, te regalo esto... Pues no me ha dado... No es que me haya dado mucho de relación, pero vale. Pregunta... Pregunta acerca de intereses. Preguntar qué le gustaría hacer, cosas favoritas... Eh... Y esto, vale... Y en principio ya está, no hace falta más. Vamos a hablar... Eh... Teneros el juego... Bueno, me ha gustado que me llegara a la idea de ese espiro. Vale, no le mola mucho esto, le mola más estar en el jardín, ¿eh? Porque estoy viendo que no le ha hecho muchas gracias. Pero bueno, es lo que hay, tampoco le vamos a rellenar mucho, tampoco le vamos a jugar. Total, está en obras, tampoco producirá mucho más, ¿verdad? No hay que hacerlo, ya tengo 3 de 4. Veamos, ¿qué me cuentas? Carta de azul. ¿Ha pasado algo en mi casa? ¿Necesito tu ayuda para resolverlo? Gracias. Mi casa está al lado del pueblo civil. Sí, no sé, he ido antes. Del ayuntamiento. ¿Cómo estás? Estoy preparando una reunión en la hoguera del colegio de vecinos. Resulta que... Es realmente avión. Costra y los árboles se acercan esta tarde a las 8. Vale. Enhorabuena por conseguir que tu taller obtenga la evaluación de 4 estrellas. Ha llegado muy lejos. Si sigues así, quizás algún día llegues hasta mi nivel. ¿Eh? ¿Qué estás leyendo todavía? Te he dicho que ya puedes aceptar el encargo de mayor dificultad. Así que deja de leer, vete corriendo y coge. Vale. Pues ya está. ¿Te agradece? Vale, esto. Reconectamos. Todo eso está bien. No sé si esperarme. A ver. ¿Por qué? ¿Esto no puedo hacerlo? Esto se puede hacer aquí. Pero aquí lo de la biocostra, por ejemplo. Esto es para hacer una prueba. ¿Yo puedo poner aquí biocostra? Ah, pues sí, mira. Biocostra nivel 4. ¡Hostias! Vale, pues voy a plantar aquí, por ejemplo... Eh... Algo de level 2. Esto. Pongo agua. Y pongo esto. ¿Vale? O sea, estos son de level 1, ¿vale? Estos son de level 1, 2. Y esto ya pasa a ser... Ah, con biocostra pacientemente hacer level 4. Hostias, qué guapo. Vale. Ya vamos más rápido. Pillamos tuberías también. Creo que las tuberías me hacen falta por aquí. ¿Correcto? Vale, cartel de tejado. Y ahora tengo que hacer 4 de estos, ¿no? Puedo hacer 3. Me faltan 6. Bueno. Me faltan 6. Vale. Son 5 metillos. Nada... Nada que no podamos hacer rápido. Pues... Mientras se acaba eso, vamos a pillar misiones, ¿no? Que siempre está bien. A ver, misiones de más... Espada de acero. 2.000. No me desagrada. Eh... No. A ver, quita, carteles. Esto lo podemos aceptar. Son 1.000 y rápido de hacer. Esto lo podemos aceptar. Y esto lo podemos aceptar. Vale. Ni tan mal. Ahora que tengo aquí, vamos a ver. Hay algo, ¿no? Espada de acero. Por cierto, la necesito. Compramos. Y fuera. Vale. Antes de empezar con los encargos, voy a ver si podemos... Ver todo el problema que tenemos. Porque aquí, por ejemplo, hay una misión que podemos entregar ya. ¡Esta! Vamos a ver... Bueno, iba a mirar lo del gallinero. ¿Qué es aquí? Hugo, tío. Hugo. Toma. Vale. Mil de pasta más en un momento. Vale. Si yo quiero esto mejorarlo, me pide... Cosas que me faltan. Esto mejorarlo. Esto lo puedo conseguir. Y lo de si sal... Máquina de conventrol no puedo, ¿vale? Esto no se puede mejorar. En la casa, guardar sala. Cambiar tamaño. ¿Puedo hacerla más alta? No, ¿verdad? No. Vale. Quiero ver qué me haría falta porque tengo todo hecho esto. El de carejo no, pero gallinero. Cinco placas de hierro. Esto lo podríamos hacer, ¿vale? Lo que no sé es como de grandez. Tendríamos que ampliar esto antes. Son 50.000 a ampliar que no tengo, ¿vale? O sea que... Vale. Se puede hacer, no es un problema. Lo que sí que quiero comprar, y esta vez estamos en oferta, es esto, ¿vale? Eh, cancelar. Esto es, eh, kit de reformas. Un kit de herramientas con el que puedes personalizar tu casa de muchas maneras. Lo compro, ¿vale? Por tenerlo. ¿Esto qué es? Jardinero elegante. Nada. Manual de sala de exposición. Tienda de cruz... Eh, un manual con información sobre la sala de exposición. Esto me da igual. Armada de exposición de madera. Vale. Yo creo que así está bien. Vale. Vale, si yo ahora aquí le doy al... Eh, voy aquí al inventario. Y hago esto. Kit de reforma desbloqueado. Recuerda, si el interior desbloqueada. ¿Qué se hace con esto? Vale. Bueno, vamos a ver qué problema tiene este hombre. Que es lo que no sé por qué vive aquí. También te lo digo. ¿A que se ha vuelto a meter en el armario? Ah, no. Uh, cuántos recursos. Hola, Piro. Siento el desorden. No estaba así cuando me fui esta mañana. Pues sí, como puedes ver, hay rocas por todas partes. Alguien las ha estado moviendo, supongo. Bueno, sé que solo obtuviste la oportunidad de mirar unos 10 segundos, pero ¿quién cree que pudo haberlo hecho esto? ¿Podría haber sido capitán? No, hizo un juramento. ¿Un ladrón? Rayos, y tal vez un ladrón. Saqué de mi casa luego, se dio cuenta de que no había nada de valor. Tal vez tu roca cerro, ¿vale? Si en ese caso solo puedo ocuparme de mismo. En realidad no es nada lo anterior. Me quedé sin espacio en mi roquería, así que he ido colocando las rocas en lugares aleatorios. Muy bien. Así que, Nito, sí, claro. Si prefieres a una librería... Sí, será difícil. Sí, claro. Gracias. Bueno, nos vemos. La peña se inventa las cosas para que hagamos cosas, tío. Esto no puede ser. Hay que... Hay que... Hay que darnos una paliza a todos. Vale, ¿quién es por ahí? Porque tengo una visión por ahí abierta, que es la de... el museo y estación del museo. Ahora iremos. Vamos a acabar primero. Hola, Nemo. ¿Araguapato? No de milagro, sí. No tiene el agua... Estoy tocando el agua y no he hecho recet. Pero quiere dejar de dar vueltas en dirección contraria. Esto recoge bastante agua, ¿eh? La verdad, la espada. La forja, ¿la puedo mejorar? Eh, no. Pero podemos hacer la espada, eh... Sí. Ahora, todo en marcha. ¿Qué más tenemos que hacer? A ver, misiones. Nada. Puñatron. Y todo eso, eh... Coloca las máquinas del que activas el cartel. Me falta uno. Las telas. La espada. Es verdad. Las telas. Siguiente parada. Vale, pues entonces está todo en marcha. Está bien. Voy a ir a por madera dura porque en verdad me hace falta. Y mientras que acabe todo esto... Eh, encuentro todas las fotos de Mor. Bien, ya tengo todas las fotos de Mor. Según me ha dicho algo. Zorro, tú acabas de comer. No puedes venir a dar por culo. Acabas de comer. O sea, ¿no se come otra vez? No. Ahora, pues miradle el culo a mi gato. Porque yo lo tengo en la cara, o sea que... Vale, ya tenemos la tela. Ya tengo esto. Y ya tengo esto. ¿Qué significa esto? Que aquí... Ya podríamos acabar esto. Perfecto. Y aquí me faltan dos tuberías. Pero bueno. No es un problema. Vale, la semilla. Obviamente dejamos semillas. Y me faltaría... En principio no me falta nada. Solo me faltaría... Eh... La espada que no sé si está acabada también. La espada está acabada. Perfecto. ¿De qué nivel de quería la espada, por cierto? Esto no está hecho. Eso ya está. Eso ya está. Eso no tengo hecho. Pues ya no tengo ni todo. Coloca. Coloca. Vale, tengo todo esto. Promoción aún no puedo. Y me faltaría solo para tener la estantería... Dos tuberías de bronce. Que me faltan un par de minutos. Bueno, pues la estantería no es lo más importante. Así que vamos para allá. Vale, para Justy. Tenemos el encargo de San Rock. ¿Qué es esto? Mil de pasta. El encargo de San Rock. La espada. Dos mil de pasta. Estás hablando que acabo de sacar tres mil de pasta en diez segundos. A las seis de la tarde. Vale. Podemos ir en la hoguera. Vale, vale. Pero puedo ir a montar todo esto. Vale. Vamos a darle a este hombre, ya que estamos, la última foto. Ajá, sí. Qué buenos tiempos aquellos. Teníamos tantos esperanzas. Escribíamos mensajes en la arena con pajas. Y se clavaba bien con una pala. Aguantaba bastante tiempo sin desplazarse por esa foto. Fue bastante después de que empezaron a hacerse eso. Sí, todo empezó cuando encontré aquel viejo libro. Creía que el destino nos estaba dado otra bordida. De las ruinas del viejo mundo que nos empezaría sacando un libro. Vale, vale, va. Sí, vamos, que fue su culpa. Todo esto fue su culpa. Sé que ya te habrá contado algo de aquella antigua, ¿no? Todos utilizamos la técnica de la cuadrícula de paja. Y durante un tiempo queríamos que podíamos dominar las tormentas de arena. Pero el desierto era demasiado fuerte. Siento que un recuerdo tan trágico te haya convertido en una historia tan... Vale. En principio ya hemos acabado con este hombre. Vale. Por cierto, tengo algo para ti. Dime el día de tu cumpleaños, ¿vale? Y ya está. Vale, esto ya ha acabado todo. Sí, el taller ya ha acabado. Vale. Instalar el cartel. ¿Y la máquina dónde? Y la máquina. Perfecto. Oye, está guapo, ¿no? Un nuevo local. Mucho más grande. Mola. Ahora tenemos que ir aquí al museo. Bueno, primero aquí mismo el cartel. Perfecto. No sé cómo lo he puesto en el tejado, pero vale. Todo entendemos. Lo que ha podido pasar. Y ahora esto. Vale, ahora el museo es más grande. Ahora puedo entregar más cosas, coño. Ahora sí. Por cierto, todas las piezas que tenía yo antes, ¿dónde están? Ah, vale. Ya puedo hacer una cámara, puedo hacer uno de estos. ¿Esto no tengo? Me falta una pieza. Esto ya tengo. Vale. En principio de todo esto tengo, ¿no? Sí. Pero quiero que... Bueno, son las seis. Me voy. Pero bueno. Que sepan que están todas... Eh... Vale. Creo que ya está todo, ¿no? Ahora con Gatori. Hablaremos en la reunión. No sé dónde está Gatori. Pero bueno. Rápido, la reunión. Que son las seis. Llego tarde. Llego tarde, perdón, Elsie. Aquí no hay nadie en la reunión, ¿o qué? Dos personas ahí. Dos. Bienvenidos, Trudy. Tiene algo emocionante contarnos a todos, ¿verdad, alcaldesa? Pues me gustaría comentaros cómo fue el último experimento de plantado de árboles. Aún estamos recogiendo datos y sé que está hablando con los botánicos de Fuerte Viento y con la iglesia para que nos den una segunda opinión. Además, también estamos trabajando en el trayectoria de crecimiento y la cantidad de agua necesaria. Dicho eso, si los rumores son ciertos y el experimento salió muy bien. Y el experimento salió muy bien. De hecho, ha salido increíblemente bien. Pasar por nuestro bosquecito en la Tación Restrict para comprobar nuestro mismo. Hemos conseguido cultivar vegetación en el desierto. Y todo gracias al fantástico trabajo de nuestro equipo de albañiles, sé que y el director Kim. Lo sabía, larga vida, Sandro. Vaya. ¿Cara qué dice este hombre? Supongo que cuando se intenta con ganas ocurren cosas buenas. Buen trabajo a todos. Es nuestro rayo de esperanza. Y ahora dejar que presente a estos caballeros que tengo al lado a quien todavía no conozcan. ¿Caballero? Este es uno solo. Este es Ernest, el periodista de Atara, que quiere escribir un reportaje sobre el avance de nuestra alcaldesa con el bosquecito. Creo que algunos ya me conocéis, pues es un placer presentarme a quienes aún no me han tenido la ocasión de saludarme. He escrito algunos reportajes sobre Sandro y el siguiente será sobre este nuevo método de plantación que habéis descubierto. Me gustaría entrevistar a alguno de vosotros en los próximos días y sacar fotos de los árboles. Ejem, sí, te recibimos con los brazos abiertos, es decir, cuando el bosquecito haya crecido un poco. Fantástico, como dice en Bagnarok, vender la piel de los árboles antes de cazarlo es una forma excelente de prevenir cuánto dinero vas a tener. Está bien. Ya, bueno, en fin, todo el mundo está invitado a una foto grupal, así que espero que tengáis el horario flexible en los próximos días. El ayuntamiento os enviará una carta. ¿Esto podría ser mi trampolín? Nadie querrá dejar pasar la presión de aparecer en el periódico de mayor tirada de todas las ciudades libres, ¿no? Pues si no hay objeciones en la fotografía principal, yo sugiero que aparezca el principal responsable del éxito de la misión. Así que os pido un gran aplauso para el botánico que nunca se rinde, nuestro queridísimo Zeke. ¿Qué? ¿Yo? No, no, un momento. Yo he dicho que me importaba aparecer en la foto del grupo, pero no quiero nada de portada. Deberías salir tú, Trudy. ¿Yo? Bueno. Trudy, no podemos dejar que la imagen de Sandrock sea la de cualquier recién llegado. ¿Cómo va a ser Trudy una recién llegada? Ah, no, dime tú qué has hecho por nosotros desde que has vuelto, aparte de hacer que casi maten a nuestro equipo de albahiles. Desde mi punto de vista, a quien daríamos darle las gracias, aparte de hacer que es a la nuestra ministra Cisla. A ver, esperad. Es nuestro rayo de esperanza. Sí, cuando lo ha dicho, me he quedado loco. Es cierto que Matilda nos ha guiado a través de algunos de los momentos maturos de la ciudad. Yo digo que pongamos a Matilda en la portada de los periódicos en él, como una conmemoración de todo lo que ha hecho por nosotros. Pues claro, si todo el mundo está de acuerdo, ministra Matilda, por petición de nuestro querido vecino, no se haríes... No, yo no creo que salga. Oh no, la verdad, no podría. Es poco al lado. Claro, es lo justo. No estoy de acuerdo, en verdad. Vecino, no sé qué decir. Yo siempre he querido lo mejor para Sandbrook y todo lo que he hecho ha sido lo que ha dicho, ha dictado la luz. Pero si os haces felices, pues no, no, que no, que no. Sí, claro, vosotros mismo. Pues a mí no me parece junto, es verdad. Pues muy bien, consultad los buzones de vez en cuando. No estoy totalmente de acuerdo, o sea, les ha comido la cabeza a la puta iglesia, a todos los del pueblo. Nada. A mirar, ¿vale? No creo que a Trudy le importe que Matilda aparezca en la foto principal del artículo, pero es que a mí no me parece bien, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Me cago en todo lo que... ¿Dónde está la tía de esta? Ven aquí. Gilbert. No me da para nada, estoy de acuerdo, eh. Nada de acuerdo. No, ¿qué pasa aquí? Camarera, ponme la comida más abundante que tenga, los correos requieren buenos nutrientes. Pues tenemos pescado agripicante, que tiene muchas proteínas, pero quizás sea demasiado picante para ti. Me río en la cara de ese reto tan azul. ¿Demasiado picante para Ben? ¡Ja! Pues si te gusta la comida picante, tenemos chile de dúbos, ¿vale? ¿He dicho chile de dúbos? ¿El chile más picante de todo el mundo? ¿Del mundo conocido al menos? Sí. ¿El que dice que hace que cualquiera que lo pruebe en mate, meta la cabeza entera en la fuente de agua más cercana? ¿El mismo, sí? No sé, a ver, mañana es un día importante, así que quizás un chile tan picante no sea bueno para mi estómago, ¿no? No me digas que el gran protector de Sanfro tiene miedo a un chile chiquitín. ¡Me pancita! Deja de ir el que al hombre. Camarera, ¿se puede saber qué? Me pregunto qué dirán los vecinos si se enteran. Vale. ¿Vale? Sí, vale. ¡Ja! Me río otra vez. A verás, enseguida. Bueno, mientras estos se mueren, se ha ido corriendo. ¿Por qué? Vale, a ver, coméntame. Gabinete rústico. Muy bien. Vale, Katori. ¿Me puedo sentar contigo? Entiendo que sí. Qué maravilloso, Piro. Curren muchísimo, que lo sepas. Gracias por todo lo que has hecho. Ahora es mi turno para conseguir que vengan los turistas. Ya verás. Bien, dinerico. O sea, me ha dado 1.500... Tampoco te creas que me ha dado mucho. De dinero. Por todo lo que he tenido que fabricar. Toma. Ahí está. Hey, Piro. Estaba en el trabajo y he ido a entrar a alguien porque mi casa está al lado. Wow. Realmente has tirado a la casa para vendar a libros, rocas, diablos. Vale, déjame juntar todas mis rocas aquí y podemos poner a prueba a esta chica mala. Bien, dime, Piro. ¿Quieres quedarte un rato? Quiero decir. Tal vez podrías ayudarme a decir qué rocas poner y dónde. Vale, muy bien. Genial. Vale. La categoría más alta es para las rocas de más me gustan. Empecemos por arriba. Primero tenemos a Onix, Piding Thing. El Onix es un locuro y misterioso. Es bastante brillante. Vale, vale. Hostia, tú. Vale, sí. ¿Me parece bien? Muy comedor, gracias. Muy comedor, gracias. Eh, el misterioso. Creo que ya fue el premiteo como el Onix. Vale, perfecto. Yo empecé. Muy bien. No, no me jodas. Vale. Azufre. El azufre te lo digo. No le estoy haciendo ni puto caso. Uh. Muy bien. Claro, no me gustan ni pesadillas. Me da otra la pereza, eh. La madre que lo parió. Fuera de aquí. Qué perecilla, tío. Vale, son las diez. Lo que dicen que hay que estar de. Pero voy a abrir por la habilidad. A ver, puedo saltar. Venga, yuhu. Nada, cero, cero bugs. Voy a volver a ver los de las misiones a los cojones. Mira, me encanta cuando tengo estos bugs. A nosotros nos mola. Pero puedo cambiar de arma, que es lo importante. Eh, pero la sombra sí que está. Dios mío, tengo a mí lo invisible. Eh, ¿te hago así? No, no, no. Eh, mira, aparezco y desaparezco cuando disparo. Mola. Eh, he vuelto. A ver, se coge bastante, bastante agua, eh. 29 rocíos bastante. Tengo 102, que bien. Vale, supone que si ahora yo le doy a editar hogar. ¿Qué puedo quitar? Vale, tío. Eh, he modificado un poquito la habitación. He puesto esto aquí, aquí. No me queda de molar mucho las cabezas, las quitaré. Igual que eso tampoco te creas que me queda de gustar. Esto lo voy a mover. Porque en verdad no me gusta dotar. Voy a poner aquí uno. Vale. Voy a coger este. Este ya está bien ahí. Con vuestro penizo voy a poner aquí un cofre. Para poder coger, subirme al cofre. El eje del puto cofre, ¿dónde estaba? Hostia, tú. Qué pereza. Bueno, de hecho, he dejado esto ahí. He puesto aquí los cuadros, he puesto aquí esto. Esto en verdad y eso. El timón no me desagrada. Eso también queda de puta madre. Pero hay cosas que no me molan. Así que bueno, ya lo dormiré y mañana ya vemos. Tengo que añadir otra vez las estanterías y todo. Pero bueno, vale. Vale, a rocíos. Hay mucho que le hace gracia a las cosas. Vale, vamos a ver aquí. Porque ya tenemos aquí inventario. Claro, no tengo nada. Lo debo coger. Vale, pues no sé cómo quitar esa mierda de fila ahí. Es que no. Mira, en verdad. Esta obra no me mola. Esta obra no me mola. Y ahora quiero ver cómo coño. Mira, a ver. Voy a coger eso. Y no me mola. En verdad es que. 83 vidas, 83 vidas. Vamos a ir a libros. Y dejamos todo eso. Bueno, libros no. Pero sí en muy. Bueno, muebles. Vale, por ahora dejaremos todos esos muebles. Y marco de fotos. Bueno, nivel de objeto 3. Pero no tiene muestra de trabajo. Hay cosas que están bien. Fuerte, fuerte. Pero yo qué sé. No va a demorar. Lo voy a dejar por así. Ahora recuperé todos los objetos. Y los pondré por la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si de verdad las encontraré todas. También había una carta escondida en el viejo. Bueno, olvida eso. Si ves alguna foto más, por favor, avísame. Bueno, seguro que tienes mucho que hacer. Madre mía. Tu taller está prosperando. Esta generación de verdad que soy genial. Pero pues nada, gracias. Soy Dios entre mortales. Vale, pillamos esto. Del ayuntamiento. Vayan a hacer el día de la fotografía en el bosquecito. Cerca de la estación. Vale. Atención, recién desarrollado. Por fin ha llegado el momento de que todo estamos esperado. La plaza de jugos Oca de Oro de Catorre y el Museo de Sandro van a recibir el público con increíbles atracciones y multiplicaciones. Vale. Diablet. Escuché que escuché algunos amallones conversando fuera de mi tienda. Aparente se está yendo muy bien. Creo que incluso he notado algo de celos. Últamente las cosas también van bien en mi tienda. Pablo ha hecho un trato con unos vecinos de Walmuth Grove basado en las tazas de té que hice para todos. La cantidad que piden es un poco excesiva pero es un buen ingreso fijo. Haré que funcione. Así que parece que las cosas están saliendo bien respecto a nuestro pequeño acuerdo. ¿Verdad? Vale. Máquina de confección intermedia. Se adquiere. Perfecto. Debido a... Vale, si todo esto fuera. Perfecto. Y marco fotográfico de yaquemos grandes. Debido a los cambios de toques. Vale, perfecto. Un montón de cosas. Pillamos esto. Vale. A ver, alguien se tiene que comer toda la mierda que tengo ahí. O sea... Muy monos. ¿Y la caca quién la recoge? Yo. Como siempre. Como la comida. Me interesa que comáis todo. Vale, voy a dejar que se coman esto. Y después ya veremos, ¿vale? Vale, antes de seguir voy a entrar aquí dentro. Vale, aquí hay mucha mierda. Vamos a ver. A ver. Un marco de fotos normal. Vale. Vamos aquí directamente. Y quiero el marco de fotos. Tabla de información de la casa. La estantería. Y la silla. Vale. La estantería no me importa ponerla aquí. La silla aquí. Esto lo voy a poner aquí. Mira. Acá vale. Me dice todos los puntos, ¿vale? Otra obra de arte. La vamos a poner aquí. Vale. Ahora vamos aquí. Y quiero poner esto. La lamparita en verdad no me tienta mucho. Esto tampoco. Vale, pues nada. Ya tengo la casa ordenadita. He puesto un montón de cosas. Pero bueno. Esta es lo que Dios quiera. Hay que poner cosas. Vale. No estoy ni puto caso a nada. Tampoco tengo misiones. Así que nada. Nos podemos ir. Vamos a ver. Porque hay misiones random por ahí. Así que nada. Espérate. Antes de irme. Quiero mirar una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale. Si me voy a venta. Tengo que tener todo esto. Esto mira. Esto es una reliquia. Esto es reliquia. Esto es ropa para vender. Vale. Reliquia. 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 Vale. Estos son reliquias. Y esto es para venta. Así que nos vamos aquí. Vale. Todo eso lo podemos poner como reliquia. Así que vamos a ir allí. Y vamos a ver. Como ahora tenemos más espacios. Y podemos dejar cosas. Y lo que no. Pues lo vendo y hago. Vale. Lo primero es poner a investigar algo más. De aquí me faltaría el joyero. Vale. 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 Creo que hay algún evento aquí o algo. Vale. Vamos a verlo. Pues sí. El lugar azul se ve muy bien. Vamos a tomar algo allí. Me convenió este picursor de hambre que tengo. Casi supero mi puntuación más alta. Pero... Vale. Veo que va bien. Welcome. Eh, piro. Menos mal que estás aquí. ¿Has visto esto? Los clientes que pagan... Que pagan saliendo por la puerta en busca de comida. No basta con atraer a los clientes. Tengo que mantenerlos aquí de alguna manera. Por eso me creo que es una idea estupenda para convertir este reto en una oportunidad. Si la gente no tiene que irse para comerse un tentempié seguro, seguirá teniendo fichas en mis máquinas. Y si los tentempiés también se compran con fichas, la grande es doble, ¿verdad? Estoy pensando en un estante del almacenamiento. Así podré ofrecer algo para que picar y evitar que la gente se aleje. ¿Crees que se puede fabricar alguno? Sí, claro. Genial. Creo que lo... Fabriquerás una mesa de trabajo. Pero, eh, cuando termines podrás instalarme también. Gracias. A ver, qué tía más pesadilla. Pero bueno. Siempre se hace de cosas. Que no sabes qué es. Tú no eres carpintero. ¿Cuántos tipos de mesa existen en el mundo? Pues muchas, compañero. Muchas. Aunque sí, yo soy un carpintero de renombre. Pero, en fin, no se puede... No sé qué decirte. Estoy bastante confundido. Parece que dentro tiene como un robot. Pequeñito o algo así. ¿Esto me ayudará? Sí, me he dado cuenta. Esperaba que tú pudieras contarme algo más... Eh, pero bueno. Eh, no te preocupes. Me mola mucho que estén por ahí el perro y el gato dando vueltas. No, que se quedan mirando. Gracias por ayuda. Por suerte también me he traído al director aquí. Para que me diera una segunda opinión. ¿Lo sabéis entre las ruinas primeras del paraíso perdido? Sí, estaba por allí. Y me parecía oír algo que sonaba como lluvia. Luego escuché voces y, en fin. Pero no había nada. Solo estaba esta mesa extraña en el centro de la habitación. Nunca había visto nada igual. ¿Ah? Ni idea. Nunca había visto nada. ¿Qué fracaso? Puede que esté un arma. Eh, puede que se acuete. Un gente, no sé, ya. Eh, no sé. Yo no me estoy divirtiendo mucho, la verdad. Y tú le has agitado un poco y tiene cosas dentro. A lo mejor un premio o algo así. A ver, déjame revisar la ronda. ¿Qué es eso? Atrás, tengo la aceleración controlada. Mira, besate. No tenemos... Te tenemos rodeada. Ni de te, boluda de desbolcarte. Prepárate para la siguiente ronda. ¿Qué? Algo. Odio tener razón. No hay registro de ninguna arma de destrucción masiva con forma de mesa. Fascinante. Ten piedad, mesa mágica. Lo de destrozar todas esas mesas no quería. Correr, yo la detendré. Para. Que nadie se mueva. Ni un músculo. Trío. ¿Cómo has dicho? Esto acaso... Fin de la partida. Espera. Mezclando fichas. Error, error. ¿Se ha arreglado sola? Por los pelos. Muchas gracias. Cubitos como de mármol. Ja, ja, tontos. Oye, eso ha sobrado. El Mayón. He ganado, he ganado. X está diciendo las mismas cosas que la mesa. ¿Será posible que esta mesa robótica sea obra de pájaros? No creo. Mayón, ya había oído hablar de esas palabras antes. Es un juego muy típico de la gente de SeaSig. Por eso nuestro compañero volador conoce el dispositivo. Ah. Sí, el análisis matemático de ese juego podría ser muy divertido. Justi, señor. Creo que puedo cargarme a partir de ahora. Sí, bueno, si quieres, llévatelo a la casa. Bueno, pues asunto arreglado. Está todo, está ahora dando vueltas. ¿Y la mesa? ¿Dónde se ha metido el culo? ¿Dónde está la mesa? Bueno, aquí hay otra cosa. ¿Por qué no? Bueno, supongo que empezaré con una presentación. En la que hables un poco de ti, lo que te venga en la cabeza. Pues me llamo Trudy y he vivido siempre en SeaSlog. Me hicieron la alcaldesa después de que mi esposo, Teodoro, el antiguo alcalde, falleciera durante una tormenta de arena. Como ciudadana, he visto como SeaSlog menguaba y casi desaparecía. Así que ahora, mi trabajo consiste en mantener la ciudad viva. Y no podría hacerlo sin la ayuda de mis queridos amigos y con vecinos. Muy bien, eso no vendrá de perla. Vale, empecemos con la pregunta. Por muchos extranjeros, lamentaría SeaSlog que es difícil. Vale, 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 vale. Bueno, sí, me parece muy bien Trudy por Trudy. Vale. Perfecto, paso de leerme. Vale, pues ya, vamos a hacer un par de misiones. Este hombre que quería. Vale, atropellé a la niña, no pasa nada. Encargo de SeaSlog, vale, perfecto. Vale, tío, pues es bastante pasta por hacerle carrillo de mierda, en verdad. Vale, vamos para allá. Tengo que hacer una lanza, quiero recordar. ¿Esto qué son? Castaño, vale. Vale, tenemos que hacer una forja. ¿Puedo mejorar esto? Sí, no. Tengo almazón de acero, puedo hacerlo. Luzas de granito, no puedo hacerlo. Y cojín de acero de clomo tampoco, así que no podemos hacerlo. ¿Puedo hacer la lanza? Me falta tela de lana. Tela de lana. Vale, vamos a hacerlo. Me falta pelo fino de monstruo. Gracias, esto es perfecto. Cuando quieras. Aprecio tu ayuda con esto, pero tengo un montón de ideas, pero no siempre tengo la habilidad para hacerlas. Entiendo que tengo que cogerle a todos lo del corazoncito para aumentar, o sea, para llegar a más corazones. Eh, yo igual, te lo agradezco de veras. Esto me hace pensar que podría algún día ingresar una barra de tapas o incluso algo mejor. Podría contratar a un mago o hacer fiestas y mateles. Oh, una vez vine a tratar una banda de mecánica hecha de pizza repuesto. Toda esta belleza y además cerebro brillante. Bueno, vaya, encima. Por supuesto, me gusta consultarlo con Owen, como cortesía profesional, y tal vez estaría interesado en ser socio. Esto sería genial, ¿no? Imaginaos lo que podría hacer con la pasta que tiene en los bolsillos. Escucha, señor. Sondeando sueño imposible, imposible por ahora. Al menos un paso a la vez, ¿verdad, Spiro? Bueno, yo me seguiré dando lo que saco a esto. Haría cualquier cosa por ti si te hiciera sonrír. Hostia, este va muy a saco. De repente, ¿no? Con esta. Eres tan servicial y amable. Creo que tenemos mucho en común. Siempre trabajando, siempre intentando mejorar y hacer que ser nuestro negocio. Si pudieras sacar algo de tiempo mañana por la noche, creo que yo también podría. ¿Te importarías unirte conmigo en la luz azul para cenar y charlar? Me parece estupendo, me encantaría. O sea, ¿soy yo? O a esta la ha tirado a saco. Los comentarios han estado a saco comparado con todos los demás. Es flipante. ¿Qué es esto? Tengo fichillas. Tengo 100 fichas. 135 fichas. Wow. 1400. Collar trébol de 4 hojas. Habría que ir a por este, ¿no? 1400. Estamos hablando de más 200. ¿Se puede jugar a juegos? A ver. Usa directamente gol. Vale, ¿qué tengo que hacer? Vale. Pues no sé. O sea, yo lo que he flipado es que a esta la ha tirado a saco. Y a los demás, meh. Un poquito a poco, pero nada más. Pero esta ha dicho, vamos. Ahí está. Se la fallo. Vale. No sé. Un poco raro todo, pero bueno. Eh, viendo cómo está el día. No tengo mucho más que hacer. Iremos a la mina de allí para sacar recursos. Y poco más, en verdad. Quiero decir, le damos a esto. Ve a la zona de plantación. No sé cuántas veces te voy a ir a la zonita de plantación. No sé si es que me hace falta llevar algo encima. O cualquier cosa, pero bueno. Lo he dicho. Voy a probar otra vez. Si no, pues era un bug y fuera. Mira, yo paso por aquí. Le doy a los botones y no pasa nada. Esto tiene que ser un bug. Pero bueno, bueno, bueno. No sé si es que se ha quedado marcado, eh. Vale. Lo he dicho. Como no tenía mucho que hacer, he entrado a la mina para que veáis. Hemos sacado algo de hierro, bueno, grafito también. No he sacado magnesio. Es decir, que puede ser un poco coñazo. Así que tengo esto. Vale. Eh, recursos, como siempre. Hemos pillado 28 discos. Y siempre hay algo que no me consigo sacar. No, no, no. Lo importante es que ya tenemos recursos. Podemos irnos a dormir. Y nada. Y pasando, ¿vale? El juego está bien, pero sí que tiene bastante, bastante bugs. A ver, son bugs que no son molestos en el sentido de que no te impiden jugar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Oh, tal vez sí, no lo sé. Lo veremos. Bueno, transferimos todo. Como no queda irme aquí a deliquias. Tengo una más. Por lo nada. Mira, esto podría ser otro. Pero es que son cosas que no sé si vale la pena montarla y venderla. O dejarla así y ya está. Mira, hombre. Pececicos. 38. Uy. Está gracioso que todo le mole mi... Alguna de tus... Eh... Hoy es el día de la foto grupal. Deberías ir a echar un vistazo, ¿no? Pero para eso tengo que poder moverme. Ah, pues voy directo, vale. Hago teleport. Porque la foto se hace a las 7 de la mañana. Ah, pero ya estás aquí. Claro que estamos todos. Venga, ponte en tu sitio en la foto grupal. ¿Y dónde me voy a poner yo? Al lado de mía, me parece bien. Ya que estamos todos aquí reunidos, quiero aprovechar la ocasión para darles las gracias por venir a los bosquecitos y por estar siempre dispuestos a apoyar a los árboles. Si hay algún... Si ya... Si, ha sido un viaje arduo hasta llegar aquí. Pero al final hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Esta ciudad es nuestro hogar. Me complace anunciar que este pequeño arborado que hemos plantado es solo el primer paso. Después el ayuntamiento empezará a trabajar para conseguir financiación para un nuevo proyecto. La construcción de una carretera hacia Portia. Con esta carretera podremos acortar la distancia que nos separa de esa ciudad-estado y así reducir el precio de importación del agua. Con un suministro de agua en condiciones y nuestra capacidad para plantar árboles en el desierto, creo que no. Estoy convencida de que Sandrock volverá a ser verde. A ver, tanto quejaros de las alcaldesas. Señora alcaldesa, ¿le importa acercarse un poco para entrar en la foto? Oh, claro. A lo mejor es el gato. Ese gato es Dios. ¿Decir árboles? Seguro que está perfecta. ¿Dónde está la otra alcaldesa, la que tenía que salir en la puerta? Ahora hay que sacar esa otra foto. Ernest, te refieres a mí, yo soy la ministra. Ah, claro, mis disculpas. Aún no me acostumbro a cómo funcionan las cosas de Sandrock. Seguro que todo el mundo está muy ocupado, así que... que ver conmigo a buscar un fondo bonito para fotos de Portia. Muchas gracias a todos por asistir, de verdad. Os veré por Sandrock. O en el periódico. Vale, vecinos, se acabó la reunión. Todo el mundo a su casa. ¿Podemos ir? Vamos a acompañarla. Vale, ya está. Ya está. Ya está, podemos irnos. La ha secuestrado. ¿En serio, Logan? La acaba de secuestrar, Logan. Yuty, cuidado, yo me encargo. Está bien, es un pobre, Logan. ¿Esto qué es? La ha tirado un rastreador, entiendo. Yuty, ¿estás bien? Ha estado genial, jefe. Madre mía, pero si es Logan. Oh, no. Se ha llevado a Matilda. Es que nadie va a perseguirlo. Me temo que esos dos ya se han largado. ¿Estás bien, Sheriff? ¿Necesitas ayuda? No, se me va a quedar el sol a dormir. Podemos volver más tarde. Me gusta. Estoy mejor que bien, compañero. Le tengo donde lo quería. ¿Ah, sí? Claro, al volar por los aires, seguramente Yuty se haya sacado un dispositivo de rastreo del bolsillo para enganchárselo al caballo de Logan. Y así saber exactamente hacia dónde va. Es brillante. ¿Dispositivo de qué? ¿Qué clase de presupuesto te crees que tenemos? No, la sustancia pegada a la cabra de esa chulma no es otra que hierba gatera. Capitán. Ahora solo tenemos que... Vaya, qué rápido es. De prisa, vamos, Spiros, tú también. Y cualquiera que sea capaz de luchar, ahora o nunca, tras el gato. Ya lo habéis oído, que todo el que quiera luchar, que coja al gato. Bueno, que parece el gato. Pero, ¿tengo un caballo? ¿Puedo? A ver, ¿puedo? ¿El gato? ¿Motora? Ven aquí. Venga. Porque vienes camuflado. Vale, ahora tengo que ir. A ver. Tenemos que ir aquí. Vale. Para allá. Yuhu. Paso de la otra misión. ¿Quieres que te lleve? No, en serio. Vas andando por el desierto. ¿No quieres que te lleve? ¿Seguro? Bueno, va. Vamos para allá. Espero estar de vuelta a la serie. Tengo una reunión con una tía que le he echado de... Le he tirado en... Vamos, le he echado todas las fichas. No sé por qué. Bueno, a ver. Aquí llevo un año y aquí no he follado ninguna. O sea, o ninguno. Tío, está... Está... Está solo el pueblecillo. No sé si yo... Encima viene la amiga del pueblo y no duerme ni en su casa. Es que simplemente... Pero bueno, es lo que es. ¿De dónde vas a pensarlo? Caballito de bolanza. O sea, para esto servía, ¿no? Ah, que está separado el mapa. Amigos, cojones. No me dabas con el arma, tío. Ya que se acerque, peyupiun. Tío, se me ha ido. Vale. Aquí estáis. Llega justo a tiempo. Hemos perdido al capitán, pero la hierba catena se detiene aquí. Así que eso significa que luego a la tisla estará aquí dentro. Será muy peligroso. Ya había elaborado un plan para un momento como este. Pero ahora no tengo tiempo de buscarlo. Así que pasamos el plan de entramos, nos nos separamos y nos matamos todos. Vale. Cueva del desierto. Vamos a ver, puede estar interesante. ¿Qué cojones? Caja, la cojo. La caca. Hay que coger toda la caca. ¿Un cofre aquí abajo? Por supuesto. Vamos a ir despacito y con buena letra, ¿vale? Estilo muebles de bloqueado. Cama individual. Vale, mira bien. Vamos, no seguir matando a lo que queráis. Yo estoy aquí entretenido. Ahora lo que no sé es como de coño se sale de aquí. Vale. Pues aquí, ¿qué hay? Bah. Esto no quiere nadie. A ver, a ver. Otro cofre ahí. Vale, entiendo que hay que subir aquí arriba. Vale. Vale. Au. No. Otra vez me he caído. Me he caído. Me he caído. Yo y el parkour nunca lo llevaremos bien. ¿Otra vez? Me he caído tres veces. Vale. Pero entonces, ¿cómo se llega ahí? Ahora. Tala cara. Entiendo que así. Vale. Vale. Seguimos. Bueno, con ellos yo me cargo de este. Justice, ¿tú solo no puedes o qué? La verdad es que tiene Justice, tío. Supuestamente tú eres Dios Todopoderoso. No, no hagáis nada. Ya lo he matado ya todo. No sea que tenga que trabajar. Dios, ¿dónde sale tanto cofre? Entiendo que tendré que ir por la puerta. O sea, ¿para qué os compro armas, tío? No entiendo. Vale, vale. Por aquí. Vale. Si le daos al botón de saltar, es para que saltéis. Gracias, hombre. Me podría dar algo mejor y no pasaría nada, ¿eh? Vaya tela. No es mal que me contratéis a mí. Si sois unos putos inutres. Vale, he matado al pobrecillo que no tiene nada que ver. Pero lo problema es todo bien. ¿Hay algo por aquí interesante? Vale, vamos a ver porque me estoy... Vale. Bueno, voy a matar a aquellos cuatro. Algo habrá por ahí interesante. Si no, no estarían ahí cuatro tíos cubriendo algo. Tiene pinta de que es algo interesante. ¡Uy, cuántas bellas! Porque yo estoy en un superataquecillo, no tengo superataque. Bueno, pero buena esa. Vale, ¿y esto para qué vale? Ahí arriba hay un cofre, me refería. Tío, no puede ser que esté algo así y no. Abre el cofre. Algo bueno. Obra maestra, concurso de pesca. Obra maestra, concurso de pesca. ¿Esto qué es? Obtención de cofre. Estos son muebles. Son muchos muebles, tío. Pero no quiero... En verdad no quiero muebles. Ya está, no hay nada más. O sea, todo esto para... ¿Me está diciendo de verdad eso? Sí. A ver, han utilizado bastantes, bastantes objetos, ¿eh? También te lo digo. Para hacer los escenarios. Que me parece bien. Al fin y al cabo, no... No lo veo mal, ¿eh? ¿Habéis oído eso? Sabemos cómo hacer tablar. Sí, sabemos. Por favor, yo no sé nada. Mentirosa, dinos dónde está el agua. Sí, dínoslo, sabrás lo que es bueno. ¿Agua? ¿Ahora quiere robarnos el agua? ¿Logan? No tiene con lo que hacer esto. Andy, el instrumento. Sí, señor. No, eso no. Lo que sea nos hizo. Que alguien me ayude. Adelante. No. Maldita sea. ¿Qué están haciendo la pueblo de la tilda? Tenemos que darnos prisa. Preparad las armas. Vamos allá. Dinos lo que sabes, ministra. Os tenemos villanos. Ahora no podéis escapar. No hay por qué empeorar las cosas, Logan. Escucha. No es demasiado tarde para entregar e intercambiarnos por esto y las cosas fáciles. Seguro que trae suficiente gente para atrapar, ¿no? Sí, o sea, casi seguro. No creo que haya quitado mucho en verdad, pero bueno. Vale, le quitamos bastante. Vale, ¿por qué tienes que ir a por mí? ¡Joder! ¡Qué joder lo que mete esto! ¡Lo que mete la metalladora! Pues acabo de reventarlo. Hostia, la cámara es muy buena, ¿no? Hostia, Logan. Te la lleva... ¿Hasta luego? Creo que he hecho... Creo que he hecho salvar a Matilda, ¿no? Vale. No sé cómo lo he elegido, pero no es. Está bien, ministra. El bruto te ha adaptado con fuerzas totalmente innecesarias. ¿Dudos dobles? ¿En serio? ¿Alguna animal? Sí, gracias a la LUR que habéis venido justo a tiempo. Tengo la muñeca dolorida, pero aparte de eso estoy bien. ¿En serio? Sentimos que te hayas secuestrado. Y esperemos que no dejes que esto emballe la impecable reputación del cuerpo civil. Siempre nos reforzamos al máximo. Ah, hemos estado tan cerca. Vamos a llevar a la ministra de vuelta a la ciudad. Ya ha pasado 500 discursos por ahí. Estoy bien. Es un poco maledad, pero... ¿Y a todo esto? ¿Cómo me habéis encontrado? Pensé que nunca me lo preguntaría, ministra. O sea, ¿podía haber no salvado a la ministra y haber ido a por Logan? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. Y entonces el capitán salió corriendo y... ¡Hala! Bueno, está aquí medio pueblo. A center. Hemos venido lo más rápido posible. Matilda, ¿estás bien? ¿Y Logan? Se ha escapado. Estaba en una cueva como un puñeta de jai que se escape en una cueva. Esto es de risa. Bueno, mientras la ministra esté bien, las horquillas no se pueden devolver, ¿eh? A ver, vamos a calmaros todos. Ya basta. Se acabó. Es hijo que se lleve a ese Logan ante la justicia. Es lo que estamos intentando hacer. Desde luego. Está claro que nuestro sistema actual no es lo suficientemente bueno. Miguel, está bien, estoy bien. El grupo civil y Spiros me han encontrado. Ben, ¿dónde estaba el puñeta de Sardar durante la ceremonia? ¿No tenía que estar vigilando a ti y a los fotógrafos? Pues verá, Miguel, le resulta que el que tenía un plato nuevo en el menú de la luna azul. Y entonces... ¡Crencia! No podemos dormirnos solo la vez con el experimento de la alcaldesa. Y no podemos dejar que esta bandada nos arruine el futuro y nos obliga a vivir con miedo. Hoy ha sido la ministra, pero mañana podría ser cualquier otra. Lo he hecho en privado y ahora lo diré delante de todo el mundo. Nuestra ciudad necesita ayuda de alguien especializado en rastrear a Chusma como Logan y su banda de sinvergüenzas. Trudy, estoy seguro de que sabes a lo que me refiero. Sí, estaba ese especialista al que quería que contratase. Miguel, te agradezco que te preocupes por mi bienestar y el de todos los demás, pero tu especialista no está dentro de nuestros planes. Tenemos que confiar en nuestro cuerpo civil. Ministra, con todo mi respeto, ningún precio demasiado elevado. ¿Cuándo se trata de salvar vidas? No, 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 no. Yo creo que deberíamos contratar, centrar nuestros esfuerzos en acabar con Logan y solo después podremos seguir adelante en paz. Pues bien, si es lo que todo el mundo quiera, quizás no tengamos elección. Siempre hay elección, alcaldesa. Independientemente de lo indignado que estemos ahora mismo, los mejores planes son los que se trazan con la cabeza fría. Por ahora creo que lo mejor es que todo el mundo vuelva a casa. ¡Venga! Quiero que vigileréis bien la ciudad y que hagáis preguntas. Logan me estaba interrogando sobre el agua, como si supiera que alguien le esconde en algún sitio. No me estarás diciendo que te crees eso lo que hizo el bandido, ¿no? ¿Cómo podría alguien ocultar una cantidad ingente de agua? El espacio necesario para ello sería muy llamativo. Por no mencionar todo el mantenimiento que hace falta para mantenerla potable. Buena adopción. Esa actitud es digna de un buen ayudante. Eso fue lo que dijiste la última vez que alguien comentó este asunto. Pues entonces, esa actitud es digna de un buen ayudante. Bueno, volviendo a lo que me ocupa. ¿Por qué debemos darle ningún crédito a los desvarios duráticos? Quiero que estén completamente seguros de que es cierto lo que Logan no se le ha ido a la cabeza. ¿Vale? Parece que hay algunos asuntos que requieren investigación. Sí, lo puedo decir. Bueno, ya puedo llamar a mi caballo e irme de aquí. Gracias, ¿no? Al por sí lo ha vuelto. O sea, ahora sí que puedo venir aquí yo cuando yo quieras. Eh, mira, sí que puedo ir al desierto cuando quieras. Mola. Vale, ahora comentame de aquí. Eh, mesa de imagen. Obtene esto para aprender a elaborar mesa de imagen. ¿Se puede elaborar con...? ¿Vale? He completado mi análisis de la mesa de Bajing de un lejos mundo. Encontré otro juego. O sea, fundamentalmente es una de las sillas más básicas que jamás encontré en mi vida. Solo es capaz de mover las piezas del juego. Y registrar los puntos, por sí decirlo. Eh, solo tienes que conseguir unos microchips. ¿Vale? Pues, si eso haré una. No era mi intención de hacer una, pero vale. Ah, que se me han quedado cinco piedras los mismos. A ver. Las vallas, las castañas, ¿vale? Pues patatas. Que es lo único que le gusta. Un chiquitín, que se me muere el nombre. No tengo tanto cabreo con mi mayoría de la gente. Aunque sí que me he dejado llevar por la muchedumbre. Ah, ups. Me he vuelto a acordar. ¿Vale? Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a los maravillosos y los pobrecillos. Es que encima me dan pena, tío. Es que, a ver, son las tres, tenemos a las seis. La cena esa, no pasa nada. Bueno, que alguno también se la puedo llevar. Ahí digo. Que alguno también. Mira, y te vas a llevar. Uy. Es que no cuesta mucho, ¿eh? Cordel, balas, esto me refiero. Tiene que ser esto lo que uno me lo den. Porque están tan monos. Cero, ¿eh? El pelo fino, ¿vale? Bueno, pues. Acabo de aniquilar una raza completa, ¿vale? Llamadme loco. Bueno, voy a dejar a él solo. No lo voy a dejar solo. No soy mala persona. O sea, si lo dejo solo, va a sufrir. Ah, no, tengo que ir a la de arriba. Perdón, pensaba que era la otra puerta. Vuelvo a ser invisible. No pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. O sea, mucho, mucho, mucho. Ey, piro, vamos a construir una mesa. Me muero de hambre. Bueno, así vemos si como recupero energía. Tengo mucho que hablar contigo, así que... Eh, pidamos primero. Para ti lo que quieras. Yo invito. Ah, qué bien. El negocio me irá todo lo... Todo lo bien que tú quieras. Pero es lo que se refiere a elegir comida. Soy altamente incapaz. Así que te lo dejo a ti. A ver, pues. Anguila, guisada, ¿no? Sopa de ternero. ¿Cómo está mal? ¿Castus frío? No, catus frío no. Caracoles asado. Y sopa de... Yo creo que va bien. Confirmado. Decidirse por un menú es complicado, ¿verdad? Si alguna vez abro un restaurante, invitaré a un sistema de selección automática. ¿Vale? Y come, come. Gracias por reunirte conmigo. Necesito una noche fuera. Casi nunca me tomo tiempo para mí. Construir un negocio no es fácil. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Tú tampoco te tomas mucho tiempo libre. De hecho, casi siempre te he visto por la ciudad. Estás corriendo de un sitio para otro, para hacer algo para otra persona. Creo que nunca te he visto caminando por ahí. En verdad, no. Sandrock está creciendo. Ya pues estamos haciendo nuestra parte para que así sea. Quisiera que no fuera tan lento, ¿sabes? Él es de fuerte viento, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado en dejar todo? Y bueno, estoy feliz aquí contigo. Te digo que le tiras a saco a esta, tía. Ahí lo tienes, siendo dulce de nuevo. Creciendo en fuerte viento, seguro que tuviste una buena vida. He visto que es agradable. Tal vez algún día pueda llevarte de visita. Eso está tan lejos en el futuro que apenas pude imaginármelo. Hay tanto... Me mola porque este juego es... Tú le metes ficha y las tías o el personaje pasa totalmente de ti. Creo que el potencial de Sandrock es más. Los tíos son los que más te tiran. Para convertir en una ciudad floreciente. Lugar único para los turistas. No estaría aquí si no creyera que es todo mi corazón. ¿Vale? Me deseas ser feliz. No eres una persona más dulce y también creo que hablas en serio. Me alegro de que tenemos juntos y pudiéramos conocer mejor. ¿Te gustaría acompañarme a casa? ¿Cómo? Es una leche tan bonita. Tomemos nuestro tiempo. O sea, yo le he dicho que se venga a mi casa. De verdad. What the fuck? Bueno, esto... Esto es soy yo. Puedes besarla directamente. ¿Qué cojones? O sea, con los demás es súper difícil y con esta es súper fácil. Esta noche ha sido genial. Había olvidado... Bueno, por fin la ha mojado. Después de un año. Había olvidado lo que era disfrutar del momento. Hasta luego. Gracias, Katori. Quince. Misión completa. A ver. ¿Cómo va esto? Porque si tenemos en cuenta a los demás. Esta con lo que ha sido más fácil, en verdad. También digo que la ha tirado a saco a la Katori. Porque a los demás... ¿Qué? Le habla normal. Le dice sí. Muy mono. Pero a esta la ha tirado a saco. Bueno, pues ya. Pues ya está. Le ha mojado el churro. Por fin. Pobre muñequito. Me daba pena. Mi gatito. Le está abriendo el culo al otro gato. Muy de gato. Vale. Cuando quieras te vienes conmigo. ¿Quieres una castaña? Reacción con ocho es más veintisiete. Mucho está convertido en tu colega. Ay, mira que bien. ¿Puedo hacer que se venga conmigo? Adopción. Oh, sí. Ay, ¿cómo lo llamamos? Lo voy a llamar Frankie, va. Como el gato que tuve la adopción. O sea, el de caja de escogida. Frankie. Bien. Interactuar. Enviar. Recoger. Selecciona una tarea. Cabar. Recoger agua. La mascota de casa. Explorar. Venta a explorar. Guía. Guía. Has enviado tu mascota. Seguro que se ha tenido durante el tiempo. No, que entrar. No, o sea, mira, mira, mira que mono. Hablar. Vale, la lata de si no era cambiado. ¿Vale? Está cansadito. Examinar. Por cierto, voy a estarme quietecito. Y no voy a plantar nada. Quiero que acabe todo. ¿Vale? Y cuando acabe todo esto. Lo voy a replantar de otra forma. ¿Vale? Y quiero ir a comprar semillas y todo. Que no tengo. Por cierto, aquí voy con la patata. Tienen patatas porque comen patatas. Es lo único que les veo que les gusta. Las patatas. Es lo que más les gusta, ¿vale? Y aquí, pues en principio. Cacetas de animal. Es verdad. Ahora tengo aquí un animal que ha adoptado, ¿no? Frankie. Je. Vale, organizar. Caceta de animal. Vale, está ahí. Hace carteles. Está bien. Vale, ya tenemos la forja. Tenemos la espada y el escudo. Y ahora hay que hacer la lanza. Perfecto. Para hacer todo. Para esta misión necesitamos. Esto lo tengo. De alzarlo un recreativo. Recoge. Ah, ya tiene nada más. Ah, vale. Perfecto. Y esto lo estamos haciendo. O sea, tendría que hacer esto y esto. Vale, pues nada, te lo dejamos por aquí. Y mañana más, ¿vale? Pues lo dicho, gente. Si está molado, dale a like, suscribir y comentar. Adiós. Paralítico.